¡Hola! Bienvenidos a un nuevo video de Doki Doki Love and Literature Voy a continuar con el capítulo 2 de este mod de Doki Doki Y pues ya no se me ocurre nada que decir así que voy a proceder con el mod Ok, ella está parada contra Yuri, una diferencia de tamaño considerable Entre los dos y me mira arriba y abajo Se dirige a Sayori ¿Trajiste a un chico, Sayori? ¿Qué manera de matar el estado de ánimo? Ella dobla sus brazos a través de su pecho No sea tan malo con Eric Natsuki Está muy entusiasmado por convertirse en un nuevo miembro Así que muéstrame un poco de cortesía Antes de continuar con el mod Quiero decirles que perdón que no pude traerlo ya desde hace mucho Porque estuve muy ocupado con lo del canal Y este, la otro que luego enseño al final del video no me quedó muy bien Y estoy planeando en hacer otro outro Y nunca me he decidido por unas cosas de la intro o de la outro Es que por eso es que me cambio mucho de outro o de intro Es que luego no me gustan Como me quedó la animación o del zoom o algo así Ya luego lo cambio Pues ya otro día lo voy a cambiar Y también he estado muy ocupado creando mi servidor de Discord Lo cual se va a llamar Universo Game O Universo Juego Como ustedes lo quieran llamar El Discord se va a tratar de que puedan publicar cualquier cosa que sea de anime Y de juegos de cualquier tipo De ahí pueden publicar y todo eso Pero aún no está listo Todavía tengo que crear el logo del servidor Y quisiera acomodarle Y acomodarle o decorar el servidor con unas cuantas imágenes de roles y otras cosas Y pues bueno, ya continuo con el mod Además hiciste pastelillos para él Así que no, no lo hice Todo lo que hice fue hornear pastelitos para un nuevo miembro No él Pero yo soy nuevo miembro Así que técnicamente tú los hornear Tú los hornearlos para mí Ok Una mal traducción Eh, ahí a ver Una mal traducción Aquí tenía que decir Tú los horneaste para mí Natsuki me mira Ay, disculpen si tengo la música un poco baja No sé si en el video se muestra que tengo la música como un poco alta Es que de por sí le bajo la música del juego para que se escuche mi voz Por eso Y si escuchan Este, así como que Una respiración muy fuerte No es el ventilador Ni soy yo Es que ahorita Estoy aprovechando Que tengo el ventilador apagado Porque ahorita estoy aprovechando que hay aire Hacia viento Así para que no morirme de No morirme de calor Así que bueno Oh, chico Ahora estoy de su lado de malo Ok, de su lado malo Aparentemente No he estado aquí por lo más de cinco minutos Y ya he hecho un enemigo ¿Qué sigue? Tratando de mover las cosas Mónica aplaude las manos ¿Qué tal si todos tomamos asiento? Natsuki ¿Puedes sacar tus pastelitos ahora? En esto Natsuki sonríe y camina hacia el escritorio del profesor Donde una Un mini 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 Prigorífico Ok Un mini Prigorífico Pequeño se sienta Al lado de él Cinco Escritorios se han arreglado Para tomar una tabla Improvisada Con uno que Se pega hacia afuera En frente Como la silla principal Siento que esta traducción Está para Android Porque las letras aquí Donde dice Historia Skip, auto, guardar, carreglar ajustes Es como si fuera Más para Android Así que este Este modo está para PC Pero solo que se ve así las letras Y ahí si ya no lo pude arreglar Porque Este Como estoy muy atorado con otras cosas Ya no pude Mónica se sienta en la cabeza Mónica se sienta en la cabeza Como Sayori Y yo Y yo Ok Esto es una parte mal traducida A ver Lo voy a leer bien Mónica se siente en la cabeza Como Sayori Y yo Nos sentamos uno al lado del otro ¿Qué tal que Que tal que preparo un poco de té? Buena idea Yuria siente y se dirige al armario Oigo arrastrarse Seguido por el sonido de un grifo Girando Desde el otro lado de la clase Puedo ver a Natsuki Peleando con un Plato Ajustando la hoja cada vez Tan ligeramente Que está peleando Esto es chévere Está peleando Contra un Plato Debe ser De plástico Cuando ella lo tiene justo Ella cuidadosamente Lo recoge Y camina A nuestra mesa Colocándolo En el medio De nuestra mesa Ella toma el asiento Más cercano a Mónica Yuri Yuri regresa a nuestra mesa Con una bandeja En su mano No puedo evitar Mirar los Intrincados Diseños Grabados en el plato Que recuerdan El arte Geométrico Japones Temprano Disculpe Es que se me traba la lengua Se ve hermoso Y bastante caro Suavemente Yuri coloca La bandeja Al lado del plato De Natsuki Una olla Pequeña Y humeante Con cinco tazas De té Descansa Sobre la bandeja Con cuidado Yuri coloca Una taza De té Con un plato Frente a nosotros Y sirve el té El olor Entra en mi nariz Un olor Ligeramente Afrutado Como Abaya Silvestres Silvestres Que Me recuerda El té Olong Un favorito De mi madre Cuando tenía Mis Migrañas Realmente Como una capa De magos Ella Levanta El papel De aluminio La mandíbula Desayore Cae un poco ¡Wow! El reposo De la placa Son ocho Magdalenas Blancas Cuidadosamente Dispuestas Esponjosas Decoradas Para parecer Pequeños Gatos La hilada Se usaba Para dibujar Los bigotes Y se usaban Pequeños Trozos De chocolate Para hacer Las orejas Eran muy Adorables Y servía Delicioso Alto Alto Bueno Si fueran Gatos Reales Este Ya eso Seguía otra cosa Algo Medio raro Porque No es que La verdad Este Si no me acuerdo Muy bien Si no me equivoco Este Si no me equivoco Yo me acuerdo Que había una noticia Que ya había pasado Como hace años Que estaban Este Haciendo Comida china De Con perros O gatos No me acuerdo Bien Pero Si es que Yo me acuerdo Un poco De eso Pero ya había pasado Hace muchos años De lo que me acuerdo De eso Pero bueno No se Cual Resorante Era Pero no se La verdad Es que ya casi No me acuerdo De esos momentos De esos momentos O memorias Así Raras Así lo puedo decir Raras Natsuki Estas Son Increíbles Natsuki Se Bueno Natsuki Da una sonrisa Brillante Disfrutando De la alabanza Bueno Cuando yo soy El que los hornea Sabes que Va a ser Bueno Yuri Se ríe Tranquilamente Y Natsuki Le mira Oh Las tortillas Ahí viene El tortillero Bueno Creo que ya paró Creo que se fue A otra calle No se Que lindo Ella Se extiende Con entusiasmo Ahí viene La tortilla Con entusiasmo Para tomar Un pastelillo Natsuki Rápidamente Le golpea La mano No los agarres Yo los serviré Oh Malvada Zairi Himoteaba Como ella Se frotó La mano Moretones Me ríe Me ríe Se ríe Ok Natsuki Es una luchadora Cogí el pastelillo Que Natsuki sirvió Y poco a poco Lo dio Lo dio vuelta En mis dedos Mirando la Terzanía Le A ver Que casi no le entiendo Esta traducción Sé que esta traducción Lo hizo Nick Un miembro De De Doki Doki Spanish Club Pero es que casi No sé si los estoy leyendo mal O es que estoy así Tartamudeando Pero es que No sé Creo que es mi idea Que la traducción Está un poco mal No sé Pero bueno Ya tendré que acostumbrarme Porque yo antes Tenía esa falta De ortografía Porque Siempre escribía Sin los acentos Comas Otras cosas Siempre tenía Esa Mal Portografía Pero pues Ya aprendí Un poco De hecho Lo aprendí A los 15 años Y ahorita Tengo 16 Ya En el octubre Voy a cumplir 17 Así que Eso Podría decir Que Aprendí a escribir Bien A los 15 años Así que El 2019 Bueno Se ve Profesionalmente Hecho Pero tiene Un cierto Acogedor Ambiente Que solo Se obtiene De los bienes De hornear Casa De hornear Casa Claramente Un montón De amor Fue a la Creación De estos Es casi Un crimen Comerlo De la esquina De mi ojo Puedo sentir Anatsuki Mirándome Está Esperando Que me Muerda Que le Muerda Al cupcake O pastelillo Para ver Mi reacción Tiro hacia abajo Parte de la Envoltura Y tomo Un bocado Abundante Los sabores Bailan En mi boca Como una fiesta Un chocolate Con vainilla Ay que rico Tiene tiempo Que no pruebo Un cupcake De hecho Nunca los he probado Nunca he tenido Tiempo O es que Por la pobreza Es que no Deja Pero bueno Pero Si que Bueno Siempre he tomado Siempre Siempre he tomado Muchos chocomil Y por eso Es que Estoy creciendo Demasiado Pero Es que su sabor Al chocolate Está Bien rico Bien deliciosa El chocomil Y más con la Malteada De chocolate Ay no De tan solo De decirlo Ya entra Eso en mi mente Ya entra Eso en mi mente Pero bueno Los Ok Esto ya lo leí Me entregue Me entregue a ella Este tiene que ser Uno de los mejores Pastelillos Que he probado Gracias Por hacer esto Gracias Eso Significa Mucho Yo sonrío Calidamente Tal vez Todavía Tengo la oportunidad De ser amigo De ella Después de todo Así que Eric Que le hizo Que te hizo Querer unirse Al club De literatura Unirse al club De literatura Mierda Mierda Ok No se para que digo Creo que A que para mi mismo Debería haber estado Preparado Para esta Pregunta Y algo Me dice Que no debería Decirle a Mónica Que solo estoy aquí Porque Sayuri Me ha arrastrado Aquí Obviamente La típica amiga De la infancia Recupero mi compostura Bueno No me he unido A ningún club Todavía Y Sayuri Siempre parece Muy feliz aquí Así que Pensé Uy Que la chinga A veces pienso En grabar En la noche Pero no puedo Porque Como mis papás Salen Y luego Ellos vienen Cansados Por la noche Tengo que yo Subir unas cosas Y Meterlas aquí En la casa Porque Como yo sé Que se queda Aquí en la casa Yo sé Que más Tiene un poco Más de energía O sea Que no estoy Muy cansado Pero como Que últimamente Cada vez Que me despierto Me siento Muy agotado O es que Si hago una Actividad Apenas de Dos o tres Actividades O cuatro Y ahí si me empiezo A cansar demasiado Pues No sé Es que la verdad Esto me preocupa Porque nunca Me siento De esa manera De estar Muy Como se dice Muy cansado Al despertar Pero eso Eso debe ser Normal Pues bueno Mónica Sonríe No hay que Avergonzarse Como presidente De este club O bueno Como presidenta De este club Es mi máxima prioridad Asegurarme De que te sientas Como en casa Con nosotros Tomaré un sorbo De mi té Así que tú eres El presidenta La presidenta De este club Ya veo Y todos los otros clubes Como estás haciendo Tiempo para ellos Ella da una risa Ligera Bueno Para ser honesta Empecé a cansarme De toda la política Y el drama Que viene Con los clubes De esa variedad Clubes llenos De gente Más interesados En Alardar Alarde De sus propios Egos Y empujando Su autoridad Así que Reunin Renuncia A mis puestos Y apto Para ser un club Basado en algo Que siempre He tenido Un amor Y respeto Y si otras Personas Se unen Eso hace Que todo Valga la pena Aunque muchas Sé que He jugado Doki Doki Del original Pero es que Al momento Del festival Ya no pasa nada Y es que Dan Salvato No ha hecho Este Otra ¿Cómo se dice? Otro Otra novela visual Que sería Este mismo juego Pero Doki Doki Literature Club 2 O sea que Habrá otra secuela Pero ya no dijo nada Y este Hubo mucha Política No sé Una crítica Hacia un mod Que sería Happy Illusion Pero ya Eso ni lo voy a decir Porque yo casi No me sé Tanta información De eso Así que No me meto En eso Ya que Casi no le entiendo Eso de Críticas Y otras cosas Bueno la de crítica Si me la sé Pero Con eso que estén Hablando Estos tipos de mods De Doki Doki Ya ahí queda Si no me entiendo Porque Ya ni para Poder hablar O hablar Con alguien No sé Es que A ver Y es que a veces Me pongo a pensar En eso Y ahí Ya tengo más Práctica A eso De los De lo que hablan De los mods De Doki Doki No sé si me entiendan Pero Pues bueno Continuo con el mod Mónica Mónica es una gran líder Yuri y Natsuki Concuerdan Es maravilloso Me tomo otro sorbo De mi té Mis pensamientos Se demoran De nuevo en el volante Y la hoja De la inscripción Vacía Me sorprende Que no haya más gente Que solo nosotros Debe ser difícil Debe ser difícil Comenzar un nuevo club Incluso con el apoyo De sus compañeros Mónica siente Cada uno de nosotros Está haciendo algo Que se ajuste A nuestro Interest Definitorios Para el evento O sea El festival Por ejemplo Yuri hará Decoraciones Y trabajará En el tema Para el evento Mientras que Natsuki Hará aperitivos Para ofrecer A los huéspedes Que buen cocinero Ojalá me haga Una hamburguesa Porque Le tengo un chandra No estoy seguro De lo que estoy De otros clubes De lo que Otros clubes Han planeado Pero lo que sea Que hacen Estoy seguro O estoy segura De que el nuestro De que el nuestro Será uno Para recordar Ella pone su taza De té en el plato Pero incluso Si nadie decide Unirse Yo estaría más contento Con solo Nosotros cinco juntos Sería su pérdida De todos modos Mónica se rió Un poco Comparto la risa Tomando otro bocado De mi bizcocho Bizcocho Esto Combinado con el té Van muy bien juntos Podría Acostumbrarme A esto Se me está secando La La alargante Por hablar mucho Un breve silencio Puedo preguntar Eric ¿Qué te gusta leer? Traté de pensar En una respuesta Trato de pensar En una respuesta No puedo preguntar No No puedo decir Que casi Solo leo manga ¿No? A menos que Quiera Que piensen Que soy Una especie De Marginado Social O algo así Voy a intentar Bajarlo Bueno Mayormente Leo libros Que se centren En la ciencia Ficción Y la aventura Pero si Quiero ser Honestos Tiendo a estar Más comprometido Con el manga Que cualquier otra cosa Natsuki Se levanta La cara Para que Parece que Quiere decir algo Pero incluso Si lo hizo No dijo nada Ella toma Otro bocado De su pastelillo Yuri parece Indiferente Ya veo No puedo decir Que leo Mucho el manga Pero Respeto La capacidad De transmitir Una historia Casi Solo a través De las artes Visuales Se necesita Un escritor Talentoso Para dominar Este nivel De narración ¿Qué lees Yuri? Pregunto Intrigado Se calla Por un momento Veamos Ella traza Su dedo Alrededor De la curva De su taza De té Las historias Que más disfruto Son las que Construyen Mundos De fantasía Profundos Construyen Mundos De fantasía Profundos Creo que En esta parte Rimó Mundos De fantasía Profundos Si es que Si no Bueno si no me equivoco Creo que aquí Rimó un poco De complejos Mundos Con un Intricado Nivel de detalle Y pensamiento Puesto detrás De ellos Admiro La habilidad La habilidad De crear Un mundo Desconocido Para el lector Que uno Simplemente Puede perderse Ella sigue Claramente Apasionada Por sus Géneros Favoritos También Tengo Un profundo Interés En elementos Fisiológicos Con Enfasis En horror O shock Como los Escritores Pueden Los escritores Pueden Torcer Y transmitir Los pensamientos De los lectores En su propia Imagen Para una reacción Más personalizada Siempre Me ha Interesado Que los Diversos Estilos Posibles Ok Actualmente Estoy Entre la lectura De dos libros Que juegan bien En este Elemento Si tú Estás Interesado Ya podría Presentarlos A ti Oh Me encantaría Ni siquiera Estoy pensando En lo que Estoy diciendo Odio Odio El horror O algo Aterrador Trato de escribir Sobre cosas Más Felices Bueno A mi Siempre A mi siempre Me ha encantado El horror Y aún Lo sigo viendo O sea Tipos Videos De Breakman No sé Ustedes Lo conozcan Pero Bueno Este Veo A veces Videos De terror Pero En la noche Casi no veo Muchos videos De terror Porque Una vez Me habían Espantado Yo estaba En la cama Y este Como pasaba Un vigilante Ahí Con su Silbato Este Ya ahí Usó el silbato Y me despertó Eso Y De repente Veo como una sombra Asomándose En la cocina Imagínense De que Eso Dio mucho Miedo Para mi Fue una Experiencia Aterradora Sinceramente Porque Hasta cuando Se asoma Una maldita Mano Se asoma Uno Pone una mano Ahí en la cocina Y no era mi papá Ni mi mamá Ellos ya estaban Dormidos Y mis gatos También Ellos siempre Dormen de noche Aunque a veces Juegan No muy seguido Ellos siempre Durmen Ahorita por ejemplo Los tengo Mis gatos Están muy dormidos Ahorita no están Haciendo nada De ruido Y este Me espanté Y Por el shock Es que grite Y este Y es que Era la primera vez Pero ya cuando suceda Ya cuando suceda Lo mismo Que se asoma Una cabeza De sombra O Que ponga Una mano Ahí Rápidamente Agarro algo Y empiezo A golpear El fantasma Así Aunque Aunque el fantasma Sea así Transparente Aún así Voy a Este A romperle la madre Por estarme Espantando Porque de por sí Esa noche No pude dormir Muy bien Y aún sigo A veces Sigo pensando En eso Pero Ya no Muy seguido Pues bueno Ok Escribes Natsuki Esto es increíble Me encantaría leer Uno de tus poemas Algún día Hay entusiasmos Genuino En mi voz Natsuki Natsuki se ruboriza De nuevo Y se tropieza Con sus palabras No No te gustarían Lo que escribo Es Lo que me han dicho Al menos Es demasiado Mónica la corta ¿Lindo? No digas eso Pero en un momento De sentido Es a la vez Simple Y complejo Deberías estar Orgulloso De tu escritura Es único Natsuki Sacó de la cabeza Como si una mosca Estaba zumbando En la cara No es que sean lindos Ella hace un gesto De comillas Con sus manos Es solo No estoy seguro De como escribo Oh Entiendo Yulia siente A menudo Para los escritores Experimentados Y amateo Amateo Que puede ser difícil Abrir sus emociones Y pensamientos A su audiencia Cuando escribes No solo estás No solo estás Escribiendo Para una multitud También estás Escribiendo Para ti Están bien No querer Compartir A veces Tienes experiencia Compartiendo Tu trabajo Yuri Creo que Natsuki Se beneficia De él Si ustedes Dos Intercambiaron Su escritoria Para Revisión De paredes Un día Sayuri Y yo Asentimos De acuerdo Siento que Algo Algo Rona Me está Pasando Yuri Parece Desgustado Con la idea Pero Sigue Con El De Todos Modos Sayuri La mira Sayuri Mira Natsuki Me encantaría Leer sus Poemas Si alguna Vez Se Sintió Tan Seguro Como para Compartirlos Con nosotros Debo De leer Los diálogos Un poco Más Lento Mónica Está En silencio Por un Momento Pero Luego Habla Tengo Una Idea Todos Yuri Y Natsuki Miran A Mónica Con Un Esmalte De Incertidumbre Que Tal Que Todos Escribamos Poemas El Uno Para El Otro Para Leer Y Repasar Creo Que Sería Una Gran Manera De Aprender Los Estilos De Escritoria De Todos Y Ayudarnos A Ser Más Confiados En Compartir Nuestro Trabajo Con Otros Así Como Mejorar Nuestros Estilos Ella Se Vuelve A Sayuri A Que Ahora Está En Su Tercer Pastelillo De Acuerdo Si Un Rompehielos La Voz De Sayuri Está Amortiguada Porque Hay Una Torta Entera En Su Boca Entendió La Referencia Mi Voz Se Ahoga Eso Suena Hay Un Pequeño Hipo Estoy En Pausa Yo No Estaba Seguro De Si Quería Unirme Al Club Yo Estaba Mirando Otros Mirando A Unos Cuantos Otros Que Mis Huellas De Voz Se Apagan Al Igual De Mi Punto Pronto Las Cuatro Chicas Me Miran Una Dos De Tres Esa En Sus Ojos Pero Lo Siento Solo Pensé Natsuki Me Mira Rechazado Oh Eric Me Atraviesa El pecho El pelo Ok Lo dije Mal Lo dije Mal Lo dije Mal Dios Maldito Creo Que a mi Mismo Estoy Completamente Inofenso Contra Estas Chicas Como Puedo Tomar Una Decisión Clara Cuando Estoy En Una Situación Como Esta Bueno Si Si Escribir Podemas Es el Precio Que Tengo Que Pagar Para Pasar Tiempo Con Ellos Me Despejaré Me Despejaré La Garganta Está Bien Lo He Decidido Me Uniré Al Club De Literatura Uno Por Uno Los Ojos De Las Chicas Se Iluminan Chillidos Sayori Oh Eric Estoy Tan Feliz A Través De Los Escritorios Ella Me Abraza Y Casi Me Hace Golpear Mi Taza De Té Mónica Levanta Su Taza De Té Al Igual Que Las Otras Chicas Entonces Es Oficial Bienvenidos Al Club De Literatura Eric Todos Cortan Sus Gafas Y Toman Un Trago Después De Que Sadire Me Deje Ir Yo Hago Lo Mónica Mira Su Reloj Y Aplaudo Las Manos De Acordo Todos Creo Que Hoy Podemos Terminar Con Una Buena Nota Todos Ustedes Pueden Irse Ahora Pero No Se Olviden De Escribir Y Traer Sus Poemas Para La Reunión De Mañana Mónica Se Vuelve Hacia Mí Eric Espero Ver Cómo Se Expresa Dice Con Una Leve Recita Yo Sonrío Igualmente Mónica Yuri Comienza Dejarte Mientras Natsuki Mónica Colocan Los Escritorios En Orden Siento Sintiendo Inútil Trato De Ayudar A Natsuki Reorganizar Reorganizar Los Escritorios Escritorios Que Lo estoy Diciendo Mal De Vuelta No te Preocupes Lo Tengo Mi Mano Rosó Contra Ella Se Sonroja Y Saca Su Mano Gracias Hércules Ok Natsuki Se Esconde Mientras Empuja El Escritorio De Nuevo En Orden Sairio Aparece Conto A Mí Ey Eric Ya Que Estamos Aquí Querías Volver A Quieres Volver A Casa Conmigo Como En Antes Que No se Si Lo Dije Bien Pero Bueno Dice En Un Tono Desperanzador Pues Obviamente Yo soy Última Sayori Así Que Para Ella Cualquier Cosa Para Que Por Cualquier Cosa Es Que Lo Siento Es Que Hablo Muy Bajo Así Es Con Sayori Siento Siento Ocupada Por El Club Nunca Volvimos A Casa Al Mismo Al Mismo Tiempo Ahora No Hay Razón Para No Hacerlo Si Claro Vamos Vámonos Ella Sonríe Y Se Dirige A La Puerta Adiós Chicas Las Otras Tres Dicen Sus Despedidas Cuando Salgo Por La Puerta Con Sayori Pues Bueno Fue Muy Agradable Jugar Este Capítulo Dos Debo Pararme Un Poco Más No Debo Estar Sentado Mucho Tiempo En La Silla Por So De Aquí Me Despido Espero Hayan Disfrutado De Doki Doki Love And Literature Capítulo Dos Hice He Pausado Tantito El Doki Doki Gemera Quer Porque He Estado Muy Ocupado Por Lo Que Les Había Mencionado Anteriormente Que Estaba Ocupado Creándome Un Servidor De Discord Y Luego Con La Outro Y Este También Estoy Traduciendo En Español El Doki Doki Blue Skies O Cielos Azules Este Este Mod Lo Voy a Tardar En Hacer Porque Bueno De He Tenido Un Poco De Ayuda Con Un Miembro Del Doki Doki Spanish Club En El Servidor De Discord Me Ayuda A Traducir Este Algunos Este Como Se Dice Screens O Guiones De Los Días O Dai Bueno Del Dai Uno Al Dai Siete Me Si Creo Que Fue Tres Ya No Me Acuerdo Muy Bien Pero Si Me Ayudo Mucho Pero Ahora Mi Compañero Mi Compañero Ahorita Ya Se Encuentra Con Los Estudios De La Escuela Así Que Yo Solo Mismo Estoy Traduciendo El Mod Doki Doki Blue Skies No Voy Estar Pidiendo Ayuda Ni Nada Porque Las Otras Personas O Los Miembros Están Muy Ocupados Que Blue Skies Y Este Yo Creo Que Lo Voy A Tener Listo Para El Septiembre O Bueno El Septiembre O Octubre O Posiblemente En Noviembre Porque Es Un Mod Muy Largo De Traducir Y Aquí Me Subtitulado Subtitulado